muy buenas queridos amigos hoy estamos aquí en medio del campo y estoy muy bien acompañada hoy es domingo es un día que tengo libre y estoy acompañada por un gran amigo mío que es dragán hola dragán y cámara están aquí conmigo bueno hoy hago una improvisación y os quiero hablar de la grafología ya sabéis que es una de mis especialidades tengo el título de grafóloga forense en alemán por ahí a ver si lo encuentro y os lo pongo un día porque está por ahí tirado como todos mis titulitos hoy os quiero hablar cómo reconocer a una persona que es ególatra que los los ególatras los narcisistas y esta gente que se cree por encima de los demás que son pues eso que tienen el ego muy grande que tengáis cuidado con ellos cuando veáis estas cosas en la letra entonces bueno lo hemos hablado ahora con ellos dos y bueno estábamos hablando de esto que me estaba preguntando dragán que como cómo se ve eso en la letra y digo oye pues mira justo voy a hacer un vídeo de esto así improvisado pues bueno que tenéis que mirar lo primero que hay que fijarse es las iniciales son enormes es decir hay un escritor en concreto cuyo nombre ahora no voy a decir que me hace una inicial de su nombre una jota enorme enorme y detrás la letra es más chiquitita vale entonces también señales de egoísmo y cuando va unido la vanidad y el egoísmo sobre todo la primera letra inicial se separa mucho del resto del texto vale cuanto más unida va la inicial hacia el texto más generosa es la persona más altruista es la persona más edad etcétera cuando esto es al revés pues ya estamos uniendo toda esa egolatría con el tema del egoísmo extremo entonces este escritor en concreto acceso no tenemos letras iniciales gigantes muy grandes y luego la letra es más pequeña que más tenéis que mirar son gente en general con letras muy grandes también hacen muchos adornos el adorno siempre es mira yo soy mejor yo sea adornitos en la letra hacen circulitos en las is también me hacen lo que se llama hay como se llama esto gaviotas no es como un así como como un triangulito encima de la i estos adornos innecesarios también indican algo de psicopatía no sólo egolatría luego tenéis que mirar en la firma en donde más se ve es yo siempre miro el autoconcepto se ve en letra comparada con la firma es decir cuando nosotros cogemos un texto miramos hacéis firmar a la persona o miráis un texto donde haya firmado y entonces cuando la firma aparece mucho más grande hinchada que el texto 100% estáis ante una ególatra un narcisista o una narcisista una ególatra vale cuanto más pequeña es la firma el autoconcepto baja si en comparación con la letra suelen ser letras muy grandes muy infladas hay mucha inflación las que es aparecen infladas todo está muy inflado son letras gordas como yo digo y la sobre todo la firma es muy grande vale si encima esa firma va su prayada doble que es como yo yo estoy aquí yo me afirmo todavía lo tenemos más pero son letras firmas perdón mucho más grandes que el texto se ponen muy a la derecha como afán de figuración vale ya sabéis cuando más a la izquierda se firma más se aísla la persona del entorno social es mi caso por cierto yo firmo totalmente a la izquierda cuando más a la derecha y más próxima al texto más necesidad de expansión con la gente y estas personas pues plantan ahí su firma grande enorme perdonad mi voz como hemos leído ayer estoy un poco afónica entonces plantan ahí su firma tremendamente enorme vale y sobre todo muy inflada la firma pues también subrayan también puede ser envolvente muy por encima etcétera cuando más envuelta por encima más manipulador la persona es decir que yo también hago eso un poco manipulador así que soy bueno pero quiero decir que también es adquirido no en mi caso yo me he perfeccionado un poco mi firma y mi letra cuando más también tenéis que fijaros que no aparezcan tachaduras y la persona es muy igual atrae muy narcisista y lo tacha completamente es que es en ese narcisismo y esa agolatría nacen de de un inconformismo interno en realidad están hechos polvo por dentro todo el que tacha su nombre y apellidos sabemos que es tacharse a sí mismo vale estas personas por lo general tienen en grandes rasgos grandes letras sobre todo importantísimo y resumo las iniciales aparecen muy grandes con relación al texto sobre todo en los nombres probablemente la firma sea con una gran letra inicial y luego una firma grande pero sobre todo la inicial es brutal no a veces ocupa media hoja porque son ellos yo 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 y nadie más y tú eres decimos en alemán un infraser como un infraser si lo que dice dragon si tú también tienes razón colega eso pues eso lo habéis dicho bien los dos un infraser sí bien pues hasta aquí yo creo que ya lo he dicho es más o menos lo que tenéis que tener en cuenta también presionan bastante la presión suele ser muy fuerte pero la presión tiene más que ver con la agresividad sobre todo el tamaño aquí hay que fijarse en tamaño como ocupa la hoja también ocupan la hoja con muchos márgenes todo al centro todo porque aquí estoy yo yo ocupo todo yo soy el centro del universo con lo cual yo hago todo grande y todo en mí es grande porque yo soy grandilocuente y soy lo más no bueno pues ya sabéis cómo reconocer a una persona que sea ególatra egoísta narcisista y que se cree por encima de los demás grandes iniciales grandes firmas firmas más grandes que el texto siempre en comparación del texto son más grandes con grandes iniciales básicamente es esto y bueno lo dicho gracias a los dos por estar conmigo y ahora continuamos el paseo que estamos haciendo un paseo muy chulo muchas gracias por verme que tengáis feliz domingo y un beso muy grande a todos no me viene